esta va a ser nuestra receta de hoy muslos de pollo a la miel espero que os guste muchísimo esta receta y ya sabéis si es así no dudéis en suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho que empezamos para elaborar esta receta de hoy necesitaremos muslos de pollo pimienta negra molida un ajo picadito o ajo en polvo salsa de soja miel una cebolla sal y un poquito de agua y recordad que al final del vídeo y abajo en la casilla de información lo encontraréis todo detallado lo primero que vamos a hacer va a ser salpimentar por ambas caras el pollo y si quisierais añadirle ajo en polvo también sería ahora el momento nosotros lo vamos a utilizar en un diente de ajo como habéis visto pero evidentemente es opcional ponemos la pimienta y le volvemos a añadir sal también por esta cara seguidamente cogemos una cazuela baja le añadimos unas tres cucharadas soperas de aceite de oliva y cuando empiece a tener calor vamos a ir marcando el pollo por ambas caras una vez estén bien sellados los vamos sacando a un plato ahora en este mismo aceite a fuego medio que lo hemos bajado le añadimos los dientes y el dientecito de ajo que tenemos picadito lo movemos un poquito que salte y ahora seguidamente la cebolla yo la tengo cortada muy pequeña le añadimos una pizquita de sal y esperamos a que se dore una vez tenemos ya la cebolla al punto volvemos a añadir para dentro todos los muslos que habíamos reservado al principio con los jugos que haya podido soltar en el plato le añadimos también esa cucharadita y media de salsa de soja y le vamos a añadir también la miel y ya por último le vamos a añadir agua más o menos unos 200 mililitros hasta cubrir bien la mitad de los muslos y lo vamos a dejar reduciendo conjuntamente lo movemos de vez en cuando durante una media hora hasta que haya reducido bien la salsa y el pollo esté completamente tierno y pasado ese tiempo mirad ya qué pintaza tiene nuestro pollo así que apagamos el fuego lo dejamos reposar dos minutos y servimos pues bien amigos aquí tenemos ya el resultado de nuestro pollo a la miel de hoy espero que os haya encantado y ya sabéis si es así no dudéis en suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho porque ya sabéis que no tiene ningún coste venga amigos nos vemos en la próxima receta hasta pronto